Me gusta, me gusta la gente madrugadora, sencilla y trabajadora, me gusta la gente de valores y prudente y que habla con la verdad siempre. Y a mí, y a mí, y a mí. Juan Felipe Lemos Uribe, cámara marca tú, tu 117, me gusta. Juan Felipe Lemos Uribe, nació el 12 de junio de 1977 en Andes, Departamento de Antioquia. Es abogado de la Universidad de Medellín, especialista en contratación estatal de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia. Se ha desempeñado como abogado asesor de Ecopetrol, secretario privado y secretario general de la Contaduría General de la Nación y, por último, como asesor en la Secretaría de Hacienda Departamental de Antioquia. Elegido representante a la Cámara por Antioquia con 21.769 votos, pertenece a la Comisión Cuarta de la Corporación Legislativa. Tenemos puertas las esperanzas en usted, doctor Juan Felipe, porque todo hay que decirlo aquí desde que el doctor Carlos Mauro Goyos Jiménez fue dignamente asesinado, el retiro quedó políticamente huérfano. Necesitamos un líder que se comprometa con nosotros, que le ayude a nuestra población. A nivel personal no estamos pidiendo, estamos pidiendo para el retiro, para la educación, para la cultura. Así como usted tiene todas las leyes en el Congreso para el adulto mayor, para el desempleado, que piensen en los artistas colombianos que están muriendo todos, tristemente, sin un solo peso. Se enferman y no tienen una EPS que descubra a ellos. Entonces, este es el grupo que nos apoya a nosotros y que nos va a apoyar. Faltan los arrieros, donde tenemos una corporación con más de 700 arrieros, que hemos hecho arrierías por todo el país y siempre estamos defendiendo las tradiciones. El retiro va a celebrar sus 200 años en el mes de octubre. Lo invitamos para que nos ayude a conseguir recursos, porque los 200 años no son solamente de la administración de turnos, sino de cada uno de nosotros. Tenemos que rodear al señor alcalde y al Consejo Municipal de la población para que esta sea una fiesta de verdad, para que nosotros, los guarceños, nos gocemos esa celebración de los 200 años, donde cada uno de nosotros puede aportar. Bienvenido, doctor Juan Felipe, al retiro. Y acá está este público que quiere escuchar al congresista más joven que tiene nuestro país. Bienvenido, doctor. Juan Felipe Lemos Uribe gestionó recursos para el Departamento de Antioquia en estos tres años como representante a la Cámara, por más de 16 mil millones, beneficiando a todas las regiones. Desde el Parlamento participó en la ley que efectúa unas modificaciones al Presupuesto General de la Nación para vigencia fiscal de 2013. De esta manera, con el apoyo del representante Lemos Uribe, se responde a la difícil situación que atraviesa la caficultura. Permite otorgar los recursos necesarios para la creación del programa al ingreso cafetero, con un costo cercano a los 800 mil millones de pesos este año. Con esta iniciativa, quedó asegurado el otorgamiento a los productores del apoyo por 145 mil pesos por carga de café. Juan Felipe Lemos propone la destinación de un punto del impuesto a las transacciones financieras, o conocido como el 4 por mil, para apoyar a la agricultura y, por ende, a la caficultura. A Juan Felipe Lemos Uribe se debe el liderazgo para la aprobación de la Ley 1551, convenio solidario que permite a los municipios contratar en mínima cuantía. Los municipios podrán celebrar convenios con los organismos de acción comunal, organizaciones civiles y asociaciones para el cumplimiento o la ejecución de determinadas funciones. Radicó el proyecto de ley por medio del cual se busca crear el Instituto Colombiano para el Adulto Mayor, para así trabajar y luchar por los derechos de todos los adultos mayores de nuestro país. Impulsó la Ley del Cesante o Seguro al Desempleado. Le brinda apoyo ofreciendo orientación y capacitación, así como protección para quien pierda su trabajo o siga cotizando a salud, pensiones y subsidio familiar durante seis meses adicionales, son las herramientas fundamentales de esta ley. Desde el Congreso de la República se respaldó ampliamente el programa de las 100.000 viviendas gratis del Gobierno Nacional. Esos recursos, aprobados en las comisiones económicas, beneficiaron con viviendas a los habitantes de Antioquia. Mejoramientos de vivienda no solo para habitantes de cascos urbanos, sino para nuestros campesinos. Como ponente ha jugado un papel determinante en los proyectos de presupuesto de los últimos años, donde la educación, el deporte, la recreación, la salud y la cultura, el empleo y el agro se han visto beneficiados los antioqueños. Incluyó como ponente en el Presupuesto General de la Nación el pago de un salario mínimo a las madres comunitarias del país, incluyendo la salud y las pensiones, solicitud que venían reclamando hace más de 20 años. Tuve la fortuna de conocer al doctor Yair. Yo ya estaba como representante a la Cámara y él fue un guía como candidato a la Asamblea de Antioquia. Y nosotros que hemos hecho política de manera tradicional, recorriendo los municipios del departamento, con algunas estructuras, en varios municipios de Antioquia, veíamos esa aspiración del doctor Yair hace dos años a la Asamblea de Antioquia con cautela, pero con mucha simpatía. Y veíamos esa candidatura de él con simpatía porque el doctor Yair no representa la clase política tradicional de este departamento. porque el doctor Yair representa esos liderazgos sociales que pocas veces salen a la palestra pública, que pocas veces las regiones, las comunidades tienen la oportunidad de conocer esos liderazgos que representan la nueva política de Antioquia, la nueva política del país. La política de líderes sociales comprometidos con las causas reales de los municipios que hacen la tarea no para servirse, sino para servirle a las comunidades. Y la verdad, yo hoy me siento muy orgulloso de ser amigo del doctor Yair. Me siento muy orgulloso de que él haya tomado la decisión de acompañar a un congresista de Colombia que no es del oriente antioqueño, pero que tiene unos vínculos, unos afectos grandes, sinceros con esta región del departamento. Me da mucha alegría, doctor Yair, que personas como usted que ven la política desde una perspectiva diferente, de la perspectiva del servicio. de acompañar a aquellas personas que trabajan con seriedad, con honestidad y con transparencia. Entre tantos, me ha dado la oportunidad de ser su congresista y de ser su candidata nuevamente para tratar de sostener esa curul que hace cuatro años sacamos adelante. Con mucha tristeza, y aquí quedo adultos mayores, hemos observado en nuestros recorridos que la población más vulnerable de la patria son los adultos mayores, que son los que menos plata y recursos reciben de parte del Estado. Una familia de su generación, doctor Yair, se ha dado el lujo de tener cuatro o cinco hijos. La de la generación de su mamá, hasta nueve. La de estas generaciones nuestras no tiene más de uno o dos hijos. adultos mayores, en el 2020, no serán seis millones de adultos mayores en el país, sino diez millones de adultos mayores. Colombia es un país que tiende a envejecerse, y esos adultos mayores, hoy, muchos de ellos viven de la caridad pública, y no hay una entidad que los proteja. de esos seis millones, solamente un millón de adultos mayores reciben algún tipo de ayuda de parte del Estado. Yo no sé si aquí en el retiro ven ustedes adultos mayores que no tengan ni siquiera con qué comerse un almuercito al día. ¿Han observado ustedes adultos mayores aquí o no? O en otros municipios del oriente, cierto que sí. Nosotros acabamos de erradicar un proyecto de ley muy importante, el de la creación del Instituto Nacional del Adulto Mayor, para garantizarle a nuestros abuelos, a los adultos mayores que no tienen quien vele por ellos, que el Estado defina dónde están, cuántos son, en qué condiciones viven, para mejorar sus condiciones de vida. Y yo sé que por eso me trajo el doctor Riaí. Y esa fue una de las razones por las cuales, por la cual él me está acompañando. Y él me ha insistido mucho, bueno, Juan Felipe, y usted que como congresista le deja más de 30 mil millones de pesos a Antioquia, en obras en el oriente antioqueño, como las que lo mencionaba en el municipio de Guarnes, como otras que estamos haciendo en el Peñol, como otras que estamos haciendo en la Unión, como otras que estamos haciendo en el resto del departamento, en el suroeste, estamos llevando más de 12 mil millones de pesos, en el Uraú Antioqueño, cerca de 16 mil millones de pesos, en el occidente, más de 1.500 millones de pesos. En fin, me decía él, ¿y usted qué va a hacer por la cultura, Juan Felipe? No solamente son obras, la política, no solamente son leyes de contenido social. Mire, a ver, ¿qué va a hacer por los artistas? Usted lo expresaba ahorita. Los artistas viven por amor al arte, ¿cierto? Y es cierto, no hay hoy una legislación que los proteja a ustedes, o conocen alguna ley que los proteja, absolutamente ninguna. Es más, los presupuestos de cultura son los más limitados de todos. En el sistema general de participaciones, en el que la nación asigna algunos recursos para los municipios, el menor porcentaje es el que se destina a cultura y a deporte. ¿Usted sabía de eso? Me gusta, me gusta la gente madrugadora, sencilla y trabajadora, me gusta la gente de valores y prudente y que habla con la verdad siempre. Y a mí, y a mí, y a mí. Con Felipe, Lemos Uribe, Cámara, Marca, tú, tu 117, me gusta. Me gusta.